Reclama la regidora Perla Pacheco la falta de coordinación entre las direcciones del ayuntamiento. Dice que los empresarios no hayan a qué dependencia hacerle caso, porque cada quien trae sus propios lineamientos. Solicitado por el sector empresarial, ya que han sido reiterativamente visitados, digámoslo así, por los inspectores municipales y por los inspectores de protección civil. Y entonces en este punto básicamente se están solicitando tres puntos. Uno, que se reactiven las mesas de trabajo que en algún momento hace como medio año se habían estado dando, pero que se dejaron de lado y que la verdad es que era muy importante porque ahí es donde se iban a resolver muchas de las situaciones y detalles que se están viendo en la regulación para las empresas. El otro es que puedan unificar criterios, ambos direcciones, me refiero a la de protección civil y a la de inspectores porque cada inspector va por su lado con diferente criterio y entonces dicen las empresas, bueno, ¿a quién hacemos caso? Ellos están con los reglamentos trabajando para que todo lo que se les esté pidiendo que se regule, se haga. Sin embargo, caen ahí en situaciones de que no saben a quién hacerle caso y por lo pronto a ellos los multan. Y que se dé un tiempo pertinente, el tercero, que se dé un tiempo pertinente para que se den estas mesas de trabajo, se pueda hacer un documento de unificación de criterios y ya puedan estar trabajando. Explicó que los empresarios se sienten hostigados y confundidos ante la reciente revisión del dictamen de seguridad por parte de los inspectores municipales y de la Dirección Municipal de Protección Civil, ya que las dependencias toman en cuenta diferentes aspectos. Pero por eso ellos están solicitando este apoyo de nosotros los regidores para que se puedan unificar los criterios y ellos tienen la apertura total. Mencionó que también es la falta de coordinación la que no ha permitido que el corredor Constitución esté libre de vendedores ambulantes, ya que inspectores municipales y hasta el juzgado administrativo hacen lo que creen viable, sin tener una coordinación que haga que se respeten los reglamentos municipales. Precisamente poder coordinarse, tener estas mesas de trabajo, coordinar y además apegarnos a los reglamentos, es que no hay vuelta de hoja. Definitivamente sí, bueno, pues los comerciantes volvieron a ponerse y es trabajo de los inspectores retirarlos porque no tienen permiso. Por supuesto, es que ya hay un reglamento, ya hay una ley, ya hay todo. Aquí lo importante es que se autoricen esas mesas de trabajo para que estén los directores, por supuesto, el presidente y los regidores del Cabildo en pleno, en esas reuniones para poder poner en letra los acuerdos que se lleguen ahí. Ante esta situación pide que se restablezcan las mesas de trabajo entre la iniciativa privada y el ayuntamiento. Para hacer cumplir efectivamente los reglamentos, ya que los empresarios están en toda la disposición, mientras el ayuntamiento se ponga de acuerdo. Con imagen de Alejandro Silva, informó para Canal 12 de Nis Villarreal. Gracias. 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 Gracias.